¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Navidad es el nacimiento del niño Jesús y la época más hermosa del año, donde todos los cristianos nos reunimos con alegría para recordar la presencia de Cristo desde hace 2015 años. Que la infinita dulzura de la Navidad toque en lo más profundo del corazón y que la fe de nuestro Señor Jesús nos colme la verdadera dicha de esta Navidad y del nuevo año. La Navidad es la celebración del nacimiento del niño Jesús. Es una época especial donde nos reunimos en familia a compartir. Se reparten regalos, se ordenan las casas, se cantan aguinaldos, gaitas y se preparan deliciosos platos como la tradicional ayaca. Es tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que nos dio durante el año. Salud, familia, amigos, alegría, paz y amor. Y lo que nos va a ofrecer en este año nuevo que pronto va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Gloria a Dios en el cielo y la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. Gracias por un año tan bello. ¡Feliz Navidad! La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior y que motiva en nuestros coraciones los sentimientos más bellos. Con todo mi cariño, les quiero desear que la magia de la Navidad les ayude a encontrar sus sueños y sigan buscándolos. ¡Feliz Navidad! La Navidad es la época de reunión y compartir familiar donde celebramos la Noche Buena y el Año Nuevo. La Noche Buena es el nacimiento del niño Jesús y el Año Nuevo es donde todos nos deseamos paz y prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Navidad Gracias por ver el video.